hola qué tal cómo están bienvenidos a un vídeo más mi nombre es jazmín espero estén teniendo un bonito día yo el día de hoy me desperté temprano aquí a reflexionar de la vida hoy voy a hacer varias cosas espero que todo me salga bien y pues acompáñenme en este vídeo tengo una cita para por fin emplacar el carro ahorita solo regreso desayuno rápido y pues ya me voy a la cita no sé si también lo voy a verificar de una vez pero sí es lo que voy a estar haciendo después de dos horas de estar esperando a que me dieran las benditas placas ya me las dieron este no sé por qué se tienen que tardar tanto pero pues desde las 9 he llegado aquí ya son las 11 ni siquiera almorcé bien o sea nada más un café que me tome y ya pero hasta el hambre se me quitó ahorita que esté en mi casa les cuento a dónde pienso ir a mi casa pero ahorita otra vez acá porque vine a traer a mi hermana al trabajo amiguis vinimos rápidamente al supermercado aquí mi hermana agarre cosillas preocupa y aquí andamos y pues ya por fin llegué a la casa me cambié de outfit me puse una falda ahí se puede ver reflejo parezco porrista pero bueno vámonos a pasear voy a ir a visitar unos familiares llegué a donde viene abuelita no había almorzado pero sé que ahorita pues ella me va a llenar de mucha comida y todavía no le pongo las placas ahorita le voy a decir a mi hermano que me ayude pues porque yo no traigo desarmador para ponérsela ahorita vine a la casa de una chica que se supone que vamos a hacer una colaboración ella tiene una marca de ropa de pantalones no sé si voy a hacer en este vídeo en otro que les muestren sus productos ok pues aquí escogí algunos todos los voy a mostrar cómo quedan este más tarde o en otro vídeo les digo la información la verdad están súper padre los pantalones pero bueno vamos a continuar con este vídeo y ahora sí ya me voy a mi casa otra vez porque me voy a arreglar para ir a un concierto digamos de un grupo que se llama marca mp el muchacho es aquí originario de irapuato bueno yo creo que ya lo conocen pues ya me ando aquí alistando me voy a poner unas extensiones me voy a arreglar más el maquillaje bueno yo creo que me voy a desmaquillar toda y otra vez maquillarme y pues estoy entre estas dos blusas de esta como de buchoncilla y esta verdecita con un pantalón vaquero mis botillas si no me no me no no para no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso me dije, por eso me dije, antes de que empezáramos la guía, yo dije, la primer pecho, la primer pecho tiene que ser en mi tierra, tiene que ser en Mirafuato, tiene que ser en Mirafuato, señor. Gracias, amigos, veniéndolo con los cuantos, y vamos a vestarle, está la de reto, hermanito. Arreo, arreo, abrao, arreo, me da BARO, borramos de Cristal, borramos de Los Ciertos.